Luis, muy buenos días, un saludo para todos. En estos momentos estoy en barrio María Selva, aquí en estos, precisamente en calle Güemes, entre Castelli y Galicia. Bueno, aquí se han dado reiterados hechos de inseguridad, pero uno que llama mucho la atención es el robo de medidores de agua. Aquí los vecinos me cuentan que, bueno, en los últimos 10 días colocaron estos medidores, y bueno, ya han comenzado a robárselos. Estoy precisamente con un vecino para que nos cuente esta situación, cómo se viene dando, y bueno, cómo lo están, obviamente, tratar de solucionar. Bueno, en estos momentos estamos aquí, muy buenos días, un saludo, estamos en vivo para aire de Santa Fe. Contanos cómo vive en esta situación el robo de medidores de agua, que afecta también, ¿no?, el suministro que ustedes reciben. Hola, buenos días. Sí, exactamente, como vos decís, acá han colocado medidores de agua, no a muchos han colocado, son pocos, pero ya se los han robado a todos. ¿Será por el tema del bronce? A lo mejor lo... Que es el tema que los delincuentes tienen para hacer su negocio. Acá también el tema es el trastorno que esto significa para el usuario, porque estar un día y medio sin agua, con todas las necesidades propias de una familia, es todo un tema. No solo también los medidores de agua, acá se cometen hechos de inseguridad a toda hora. A la madrugada, a una vecina, la arrastraron varios metros para robarle la cartera, cuando fue a buscar el auto, los motochorros son día por medio acá, hechos de inseguridad. Acá con las cámaras de seguridad de los vecinos, en una semana hemos captado tres robos a deliveries de motochorros, para robarle no solo la moto, sino la recaudación, hasta le han robado los paquetes de comida. Acá los hechos de inseguridad es a diario. Gente que viene de visita a los vecinos, le roban batería, le roban las ruedas de los autos, es todo así, acá es permanentemente los robos. Los hechos de inseguridad en esta zona son a diario. Recién lo decías, con una de tus cámaras de seguridad, has captado precisamente a los ladrones que roban estos medidores. Entonces, bueno, ¿cómo es el trabajo de la policía aquí en la zona? ¿Se han comunicado con ellos? ¿Se han hecho denuncias? Se han hecho algunas denuncias de algunos hechos, pero en otros no vale la pena, porque lamentablemente la policía mucho no puede hacer. Hasta que acá no cambian las políticas de seguridad, como les decía a los muchachos de aguas provinciales, no van a poder seguir colocando medidores, porque a medida que van colocando los medidores, los vuelven a colocar los medidores y a los dos días se los vuelven a robar. Eso es lo que yo les decía a los muchachos. Acá, lamentablemente, el patrullaje es muy escaso. Es muy escaso. Hemos colocado el arma comunitaria, pero tienen una libertad de acción los delincuentes que ya no se asustan con nada, ni con cámaras, ni con alarma comunitaria, ni hasta con la policía se deben asustar. Recién decías, cada vez que roban estos medidores, tienen que estar hasta que vengan a reponerlos sin agua. Sí, nosotros estuvimos más de 24 horas sin agua, casi 24 horas sin agua, pero me imagino el trabajo que deben tener, porque estos robos de medidor, para que lo tengan en la aplicación ya, uno de los ítems para que baja el reclamo con robos de medidor, deben tener robos a diario y trabajos a diario los de aguas provinciales. Ahí escuchamos, Luis, a uno de los vecinos, luego de estos reiterados robos de medidores aquí en las casas. Como decíamos, estoy en Güemes, entre Castelli y Galicia, barrio María Selva. Que le escuche un poco, por favor, poné en un altavoz. ¿Qué quiero contar de lo que estamos viendo? Aquellos que no la puedan ver. Llega en una bici, se frena, se hace el estúpido, se pone alrededor de la tapa, levanta la tapa, intenta sacarla, no puede, entonces le pega un tirón a la tapa y ya saca la tapa, dejando, esto es sobre la vereda, eso está pegadito a la línea de edificación, un metro, ponele. Vuelve, se hace otra vez el tonto porque pasa un auto, se queda paradito al lado de ese lugar que ya ahora quedó sin la tapa, se agacha, toma el medidor y hace mucha, mucha fuerza y tironea hasta que se lleva el medidor, va despacito, lo coloca en la parte delantera donde tiene un canasto y se va, con la tapa y con el medidor. ¿Qué hora era esto? ¿20, 23 puede ser? ¿Qué hora era? Preguntar al señor que está con vos. ¿20, 23 de la noche? Sí, 20, 20 horas. La tapa no se la llevó, ellos la sacan porque tienen que tirar de un lado y del otro. Ah. Por eso la tapa la tiró en unos metros. Ah, bueno, pues yo... Los profesores nos han dicho que tengamos que colocar tapas con tornillo. Pero yo calculo que todos se van a robar, hasta la tapa con tornillo se van a robar. Claro, yo lo que pasa es como que vi que lo colocó en el cesto de adelante, en la canastita de esa bici, la tapa con el medidor. Seguramente después entonces la tapa la tira más adelante. Al lado de la rueda. Pero a mí me quedó algo que dijo el señor que... Buen día. Ahí pasa un auto. Luis, Luis Mino te está hablando. Buenos días, gracias por... Sí, ¿qué tal, Luis? Buenos días. Bueno, acaba de decir que hay 13 imágenes, eso en una semana, de robos y de chicos que son del pedido ya, que le roban y además le robaron también... Dejamos pasar porque hay un auto. Le roban el pedido, es decir, la comida. La comida. ¿13? ¿13? ¿En una semana? Sí, a una chica acá, bien a la puerta de mi casa, la tiraron al piso, un vecino pegó el grito y gracias a Dios zafó. Pero enfrente a un muchacho, no solo le robaron la moto, sino le robaron la moto con el cozo que tienen para llevar las comidas y les hasta la comida le robaron. Chicos, estamos... Esto es una guerra, donde vos no sabés si salí a la calle y cuando le pusiste la pierna, el primer paso, te pueden estar robando el zapato. No puede ser. A ver, hay gente que se dedica a dar vueltas a las 8 y media de la noche, 8 de la noche, pues el chico salió, puede haber venido de otro lugar y se plantea, mira. Todo el día dando vueltas y mirando. Es muy grave, muy, muy, muy grave. Reiteramos, Baby, llamaría a Selva. ¿Me decís que hay poco movimiento de policial? Sí, se lo sabe ver por la avenida Galicia, ahora que tienen los patrulleros nuevos, se sabe ver que pasan por la avenida Galicia, pero no entran, para adentro de la zona no entran. O sea, van por las avenidas, yo los veo mucho por las avenidas, no por adentro de los barrios. Gracias por contarlo, porque sé que lo mandaste ayer a las 13.30, ese mensajito, yo lo había visto y lo habíamos guardado para hacer la nota, y así la gente conoce, en tantos lugares de la provincia que esto pasa, y que la gente de Santa Fe sepa que no es en su barrio, sino que es en casi la mayoría. Te dejo un gran abrazo, gracias por tomarte este tiempo. Gracias a vos, Luis. Señores, en aire las noticias, 9 y 11, venimos enseguida, nos informamos, estamos de regreso. Hay decenas de temas que vamos a plantear, muchas cosas que te interesan, y un único horizonte, acompañarte. Aire de Santa Fe, el gran multimedia.